¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro. ¿Vos? Perfecto, yo igual. ¡Qué bueno! Bueno, Dorne, para comenzar, ¿nos querés contar un poco, presentarte, digamos? Bueno, soy Ornela. Para los que no me conocen, igual veo que se está uniendo un montón de gente. Muchas gracias. Hola a todos. A la mayoría los conozco igual. Bueno, a ver, yo estuve en el Club de la Libertad, ni bien se fundó. El primer evento creo que fue allá en 2014 y ahí empezamos a generar ya lazos, conexiones con Alberto, con Enrique, con Carlos, con los que estaban ahí al principio. Y después fundamos lo que es el Grupo Joven, que ahora veo que tiene un montón. Hay un montón de gente. Nosotros éramos cinco al principio. Estaba Cris Breganes, estaba Joa, el hijo de Alberto también, Romy Colombo, Vale Villordo, que sé que muchos de ellos siguen estando. Y bueno, arrancamos ahí en 2014 también con el Grupo Joven. Claro, vos fuiste una de las fundadoras. Ponele, ponele. No sé si tomarme el título, pero sí, ponele. Y bueno, después en 2016 me surgió la oportunidad de irme a vivir a Asunción, así que fui para allá. Igual seguí en contacto obviamente con Alberto siempre, tratando de ver qué es lo que podíamos hacer. De hecho, en Paraguay todavía no estaba tan desarrollado este tema del liberalismo. Y de hecho la Nauman estaba haciendo pocas cosas. Y por suerte pudimos empezar a seguir haciendo más cosas. Habían un montón de grupos liberales realmente allá. Estaban estudiantes por la libertad y estaban un montón de chicos que siempre participaron en otros eventos que había hecho la Nauman. Me sumé con ellos y bueno, estuvimos trabajando un poco con la Nauman allá, haciendo seminarios y viendo cómo podíamos seguir difundiendo las ideas de la libertad. Que de hecho también a Ana Paola, a Diego, un montón, los quiero nombrar a todos, a Anto, Milta. Pero bueno, son los que ellos siguen con esa tarea allá en Paraguay. Porque yo en 2019, el año pasado, me vine a vivir a Argentina de nuevo. Volví como Evita, pero no soy millones todavía. No vos sos mejor. Que Evita, clara, claramente. Pero bueno, no soy millones. Ojalá. Y bueno, y acá estuve trabajando el año pasado con la Fundación Libertad, que es la fundación de Rosario. Pero también están trabajando mucho acá en Buenos Aires. Tienen eventos súper importantes, súper grandes y muy interesantes también. Y bueno, este año me aparté un poco porque estoy con mucho trabajo. Estoy laburando en una consultora de comunicación. Y estoy un poco más enfocada en mi carrera profesional. Así que bueno, como no puedo cumplir con un montón de responsabilidades, preferí hacerme un lado. Dejar que otra persona pueda hacer el trabajo también. Porque realmente la Fundación Libertad necesita a alguien que esté full time con ellos. Y bueno, acá estoy de nuevo. Colaborando como se puede y con quien pueda. Muy bien. Y decime, en tu rol de comunicadora social, de ver esta perspectiva del lado periodístico, ¿cómo analizás vos el discurso liberal, el discurso de izquierda, la batalla cultural que estamos librando? ¿Cómo lo ves? Bueno, empecemos un poco con la izquierda, ¿no? Yo creo que, o sea, estuve pensando un poco y yo no sé si a la izquierda o a una parte de la sociedad le gusta creer en el pensamiento mágico. Porque creen en muchos mitos, ¿no? Y creo que también se sienten seguros en esos mitos. Porque como que se respaldan en eso. Y creo que el discurso de la izquierda tiene eso. Tiene mitos, creen héroes, tiene mártires. Y tiene mucha ética, ¿no? Y mucha ética que se va construyendo en un pasado que es completamente inexistente realmente. Y justamente también creo que necesitan de esa ética porque no tienen hechos que enamoren a sus seguidores. Y en este arman un discurso, que es un discurso que obviamente tiene ética, y apelan a la decadencia, apelan a, no sé, a los monstruos del neoliberalismo, al imperialismo yanqui. Y ellos están todo el tiempo resaltando figuras como, no sé, el Che, creen en la revolución cubana, creen en las guerrillas latinoamericanas. Y en realidad son todas figuras, personajes, situaciones que se relacionan con una izquierda marxista completamente violenta, ¿no? Y también creo que, perdón. No, no, continúa, continúa. Que creo que también están todo el tiempo viendo desestabilizadores, viendo fascistas, viendo fantasmas, donde en realidad estamos gente que pensamos diferente, ¿no? Me parece. Como que apelan mucho a lo emocional, por sobre lo racional, y como que todo el tiempo están buscando un enemigo, me da esa sensación. Claro, es que justamente eso es lo que tiene el discurso de la izquierda, que hemos fallado nosotros ahí como liberales. Que ellos apelan, además de lo épico, apelan a lo emocional, apelan a este discurso transformador, a este discurso motivacional a veces, y completamente empático. Y te tiran frases como, no sé, el otro día estaba leyendo un artículo, no sé si la voy a decir textual, pero era algo así como La política es la emoción de la esperanza necesaria y urgente. Vos decís, ¿qué? O sea, no tiene sentido, pero suena hermoso y suena genial. Y vos decís, sí, 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 es la izquierda, qué hermosa la política, es re estrenzadora, sí. Pero bueno, eso justamente lo tenemos nosotros. Y también hay que ser honestos y entender que una cosa es la ética de la izquierda, y otra cosa es la ética kirchnerista barra albertista, que es una ética de cotillón, es una, más que una ética, creo que es una farsa que se va improvisando constantemente, y te das cuenta de esto, porque ante cualquier problema, ante cualquier crisis que no tienen cómo explicar, primero crean un relato, y si no, con ese relato lo que buscan es redireccionar la atención del público, y tratar de distraernos, spoiler alert nunca sucede, porque siempre nos damos cuenta de las técnicas, pero bueno, meten ahí diferentes causas sociales que van usando como comodín. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el gobierno de Macri metieron una campaña que era Echaron a mi primo en Twitter, y era la historia de una que puso que echaron al primo, y que el primo era un boludo de cambiemos, y que no se animaba a decir que lo echaron, y después en realidad era una pavada, era un tuit que empezaron a replicar un montón de cuentas distintas, y obviamente era una historia que estaba inventada. Claro. Y con esto también te das cuenta de que la izquierda no pierde tiempo, o sea, están todo el tiempo armando un discurso y viendo qué es el próximo relato que van a armar, imagínate ahora con esto del coronavirus, ya han dicho cosas como, no sé, el coronavirus es un invento o una estrategia del neoliberalismo, o empiezan a elucubrar todas esas teorías conspirativas de Estados Unidos, en realidad creó el virus y lo quiere implantar en China para gobernar el mundo, y dicen, voy a decir, ¿qué dicen? O sea, cálmense un poco, no es así, no es así. Y andás a ver encima ahora qué tipo de relato o épica van a sacar después de que pase esta situación, a quién van a martirizar, ¿viste? O sea, nunca sabés qué esperar de ese relato, pero que es totalmente falso. Exactamente. Y decime si en nuestro país predominan sus ideas por sobre las nuestras, ¿no? Bueno, si vos haces una comparación entre la izquierda y el liberalismo, ¿qué errores notás de parte nuestra para hacer una autocrítica, para tratar de mejorar en eso? Creo que en realidad nosotros hemos fallado principalmente como portavoces del liberalismo, ¿no? Pero porque, como decía antes, nos cuesta un poco empatizar con el otro en la forma en la que nosotros transmitimos nuestras ideas, nos falta meter un poco de emoción, y no solo renunciamos a usar esa emoción porque mil veces nos dijeron lo mismo. Cada vez que se habla del error del liberalismo todos entendemos que nuestro lenguaje no es comprensible, que no le hablamos a Doña Rosa, como dice Gentino, sino que estamos todo el tiempo tratando de mostrar quién sabe más, tratando de mostrar todos los conocimientos que tenemos nosotros como liberales porque somos muy inteligentes, y estamos peleándonos con nosotros mismos, no se me enojen, no se me enojen, estamos peleándonos entre nosotros mismos por ver quién leyó más páginas o más libros de Hayek, de Ayn Rand, de Von Mises, y así, ¿viste? O sea, nos encanta mencionar a todos los autores que leímos y argumentar todas las cosas con las citas de los libros que leímos, y también nos encanta mencionar todos los mecanismos de intervención estatal, y así, digamos, y no, la verdad es que con ese discurso, con esa, no sé si es un discurso, sino que es una forma de comunicar que nosotros tenemos, no llegamos a convencer a nadie. Imagínate qué pasa que nos peleamos entre nosotros, y, perdón, estaba leyendo los comentarios y me río, nos peleamos entre nosotros, y si nosotros no nos convencemos entre nosotros, digamos, nos aburrimos porque nos estamos discutiendo todo el tiempo y hacemos debates súper largos y súper aburridos, ¿cómo vamos a convencer a alguien más de afuera? Entonces, como que nos perdemos en esas discusiones, que encima, a ver, cuando también debatimos en público, en público digo yo, en redes sociales, más que nada, todo el tiempo nuestra forma de comunicar el liberalismo está cargada de críticas críticas a lo que es el populismo, a lo que es el socialismo, y creo que nuestra comunicación no tiene algún tipo de propuesta superadora a lo que propone el socialismo, porque justamente apelan a la emotividad y a ser empáticos, sino que todas nuestras soluciones siempre son como extremistas, digamos. Nosotros decimos, no, hay que dolarizar la economía, hay que quemar el Banco Central, anarquismo. O sea, ¿cómo vas a convencer a alguien de que eso es viable? Y creo que ni siquiera nosotros lo pensamos, no tanto en profundidad, me parece. Creo que no estamos analizando cuánto tiempo, por ejemplo, tardarían en aplicarse esas medidas, si son viables, si no, sobre todo en Argentina, porque además también hay que entender que... Por ahí se nos tranca un poco un delay, pero se escucha bien. Ok, ok. Aprovechando esta pausa, les recuerdo al público que puede hacer preguntas, mientras estamos conversando, los voy leyendo, aunque me hagan reír, los voy leyendo igual, así que pueden ir preguntando lo que gusten. Y además otra cosa que también hacemos como para seguir esto, es que hablamos todo el tiempo de política y economía, y nos encanta hablar con una jerga llena de tenisismos que nadie entiende. O sea, insisto con esto, de Doña Rosa, no vamos a convencer a nadie así. Y nos olvidamos de hablar del terreno social, del terreno cultural, que es lo que más tiene cooptado a la izquierda. Y además también me parece que esto es muy interesante, lo estuve pensando hace varios días, hace varios años de hecho, que fallamos en elegir a los portadores de las ideas del liberalismo. Porque me ponía a comparar yo con el feminismo, fuertísimo lo que voy a decir, polémico. Me parece que justamente lo que nosotros criticamos al feminismo es que tienen como portavoces súper fuertes, en el sentido de medio polémicos, como por ejemplo Male Pichot. Nosotros decimos, ay bueno, pero si no les gusta la forma de comunicar de Male Pichot, ¿por qué el feminismo no intenta separarse de Male Pichot, o separarse de las mujeres que van a la iglesia y se desnudan, o pintan las casas, no sé? Como que, nosotros nos quejamos de que el feminismo no se separa de esta gente, y en realidad nosotros como liberales medio que estamos haciendo lo mismo, digamos. Hay algunos personajes que por ahí no están comunicando las cosas que nosotros queremos comunicarnos, o sea, ni siquiera son, se autoperciben liberales, pero en realidad no son las ideas de libertad que nosotros decimos defender, y como que nos excusamos diciendo, no, bueno, pero la cuestión es que atraen a un montón de chicos nuevos a las ideas del liberalismo, y la verdad es que estamos cometiendo el mismo pecado de ensuciar nuestras ideas, con gente que hablará muy bien, o tendrá una forma de ser muy particular, pero quizás no es lo que nosotros estamos necesitando en este momento. Claro, entiendo. Acá están comentando, para que pase el chivo parece, que los próximos vivos, sí, de perspectiva joven, mañana se viene Franco Pazian, que es un... ¿Francisco? No, Franco, es el primo de Francisco. Ah, mirá. Un científico licenciado en física o doctorado en física, ya no estoy seguro, por el día de la ciencia que es mañana, así que sabe ahí ahora el público, mañana tenemos a un físico entrevistando. Esto es muy variado, ¿viste? Sí, me encanta, me encanta. Tenemos periodistas, físicos, sí, sí, crecimos mucho. Me encanta, me parece genial, o sea, de verdad, me acuerdo que una de las primeras reuniones que nosotros tuvimos en 2014, creo que éramos siete en el club de regatas, paso el chivo también, yo ya que estamos. Y qué sé yo, como que todo el tiempo buscábamos ser más y más, y ahora veo cada evento que hacen cuando transmiten en vivo, impresionante. Un gran aplauso a los directivos y a todos ustedes que también le ponen un montón de garra, yo sé que es difícil y que demanda tiempo también, no es solo como un voluntariado, sino que es un trabajo más. Exacto, es verdad. Gracias por el reconocimiento. Yo estuve ahí, sé lo que se siente. Sí. Veía también que por acá, perdón, veía que por acá comentaban también esto de que nos ganan en terrenos como la ecología y demás, y es cierto, o sea, son temas que nosotros nunca tocamos y que quizás a través de estas nuevas plataformas, y por lo que veo, son temas que nos animamos a hablar. Vamos corriendo un poco más la política, la economía, y empezamos a animarnos a hablar un poco más de estos temas que también son preocupantes. Y que en realidad la única voz que conocen es la voz de la izquierda. A mí me pasó cuando estudiaba comunicación, yo estudié periodismo en la UNE, y la realidad es que cuando hablábamos de medios de comunicación, de la industria y demás, los únicos textos que nos daban eran obviamente todos textos de izquierda, y en un momento le pregunté al profesor por qué siempre eran los mismos autores, y me comentó esto, de que la realidad es que no hay autores liberales que se hayan animado a hablar de la industria televisiva, o de la creación de los medios, algunos sí hablaron de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, pero son también más modernos, y obviamente el plan de mi carrera era del 94, así que nos llegaron. Eso es otra contradicción, ¿no? Cómo la bandera de la libertad de expresión quedó del lado de la izquierda, cuando en un principio éramos nosotros los que gozamos, y hoy día en el mundo también te das cuenta, que países comunistas, o mucho más un socialismo extremo, si querés, como China, Rusia y demás, tienen coartada esa libertad, y en cambio los países más republicanos, que defendemos un sistema más democrático, por ponerle un nombre, y defendemos la libertad de expresión, y aún así son atacados, o no les reconocen esa bandera de libertad de expresión, ¿no? Sí, totalmente, de hecho, creo que ahí está la oportunidad de nosotros, como liberales, para empezar a comunicar un poco mejor, y para ver de qué nos prendemos para que nuestro discurso llegue a cada vez más gente. Creo que lo que tenemos a nuestro favor es que justamente, por ejemplo, a nosotros no nos molesta que gente como, no sé, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que había salido hace unos meses la noticia de que se compró una mansión espectacular en no sé dónde, o sea, a nosotros no nos molesta eso, es su vida personal, que se compre lo que quiera. Lo que molesta es la incongruencia entre lo que se predica y lo que se hace, y también es eso lo que le molesta a la izquierda, o sea, el tema de, ah, bueno, dale, pero vos decís que hay que vivir, que esto, que lo otro, bla, 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 que ser solidarios, y en realidad, cero, le importó cero, y se fue y se compró una mansión. Entonces, creo que también para ellos les está resultando cada vez más, les cuesta más, les es más difícil sostener justamente ese relato que tanto predican, y esto hace que, que de a poco se vea una derrota de ese relato progresista o de izquierda, pero hay que entender también que no es ninguna, no es nada que hayamos hecho nosotros como liberales, digamos, no es que, ay, guau, sí, nosotros hicimos que el relato de la izquierda caiga. En realidad es la misma izquierda la que se está hundiendo y la que, la culpable de esa derrota también. Nosotros creo que también tenemos algo que es que no vendemos circo, no tenemos relatos armados, y me parece que así como vos decías esto de la libertad de expresión que se da en algunos países, pasa lo mismo con la democracia, ¿no? Que es como la bandera de la izquierda cuando en realidad la izquierda realmente la sigue, o los líderes de izquierda, siguen viendo la democracia como una fuerza revolucionaria. La mayoría de los gobiernos de izquierda llegaron realmente, al menos los de esta región, llegaron con elecciones al poder. Pero, ¿qué pasa? Usan la democracia como una herramienta para no solo llegar al poder, sino que conservarse en el poder, como es el caso de Maduro. Entonces también me parece que nosotros tenemos esas causas que generan o podrían llegar a generar empatía. Tenemos victorias mismas que son de la lucha de la libertad. Qué sé yo, el salario por desempleo, el tema de la salud, o cuestiones mismas también que tienen que ver con el género o con la sexualidad. En la mayoría de los países con líderes progresistas o de izquierda, esas cuestiones no están cerradas, no tienen consenso alguno. Entonces también la izquierda se apropia de estos temas que para nosotros son súper importantes y que nosotros hemos conseguido ciertos avances en eso, en la ciudad del capitalismo, y en realidad defienden regímenes que no tienen esas libertades, como por ejemplo la unión entre personas del mismo sexo o el aborto mismo, que más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ellos en cada marcha van metiendo esta consigna del aborto y en realidad sus dirigentes no hacen nada, no les importa mucho ese tema. De hecho en Argentina están cada vez más cerca del Papa, entonces al Papa no sé si les gusta el tema del aborto, qué va a pasar. Preguntan acá en el público, Ornella, ¿por qué crees que hay pocas mujeres en el liberalismo? En realidad no sé, yo cada vez veo más mujeres de hecho, el tema es que tiene que ver con una cuestión natural también de intereses de cada uno, no creo que sea una cuestión sexista ni que tenga que haber una ley de cupos para que haya más liberales, sino que creo que también se está dando de forma natural y porque también creo que son muchas las mujeres que se están dando cuenta que justamente las ideas de la libertad son las que van a hacer y que ellas cada vez vayan creciendo más y que se desarrollen y que tengan un montón de espacios en los que pueden estar hoy en día. Muchas de las victorias del feminismo son en realidad victorias liberales, gracias a la lucha liberal cuando en realidad es la izquierda la que justamente se agarra de este tema y lo lleva como bandera. Incluso si te pones a pensar también, hablando un poco de feminismo, son las mismas feministas las que levantan la bandera por personajes como Evita, por ejemplo, que no tiene nada de feminista y que ha hablado en contra de las mujeres muchas veces, o sea, no en contra de las mujeres, sino en contra del progreso de la mujer. Evita veía a la mujer como que tenía que ser una manecasa. Entonces yo creo que también hay muchas personas, muchas mujeres que se están dando cuenta de que nuestras ideas son las que en realidad te permiten crecer y permiten que podamos salir adelante y no las ideas del totalitarismo que en realidad cada vez quiere callarles más. Claro. Entonces vos estás notando un crecimiento de las ideas liberales, crees que tenemos oportunidades en esta batalla cultural que se va librando, ¿cómo ves vos el panorama hoy día comparando, qué sé, los cinco años atrás? Pero perdón, ¿de las mujeres o en general? En general, del liberalismo en general, de la batalla. Yo creo que sí, que cada vez, a ver, yo siento que tenemos un montón de oportunidades, tenemos un montón de errores también, pero al mismo tiempo son oportunidades que vienen por el contexto. Te das cuenta ahora, por ejemplo, que con esto del coronavirus, que cada vez es el mercado, o sea, somos las personas las que hacemos que haya más cooperación entre nosotros y no el gobierno, el que promueve este tipo de medidas. Ayer escuchaba justo Medina Méndez, que me saludaba ahí, saludos también para Alberto, que estaba en un vivo ayer, no me acuerdo si con el Instituto Río Paraná o algo así, perdón si menciono mal el nombre, no recuerdo muy bien, que hablaba de esto, ¿no? De que no es Alberto Fernández el que nos dice, che, hagan un vivo por Instagram, o che, los obligo a usar Zoom. O sea, es el mismo mercado en el que te va proponiendo nuevos tipos de herramientas tecnológicas para poder sobrellevar este tipo de situación. Hay un montón de páginas para jugar en línea que antes no existían, o que en realidad no es que no existían, sino que simplemente no era una necesidad del mercado y ahora sí, y está genial. Pero te das cuenta otra vez que es la libertad y que es el mercado, o sea, no el mercado como institución, la gente también dice, ah, el mercado, como que es una casita, tipo, hola, ¿qué tal? Soy el mercado. Y en realidad somos nosotras, el mercado somos las personas. Claro. Entonces, bueno, creo que sí, que hay un avance, y que también pasa que, a ver, obviamente cuando hablamos de izquierda o derecha ya estamos siempre hablando de lo mismo, y por ahí pasa que alguien es liberal y no sabe que es liberal en realidad, no está ahí pregonando cuestiones ideológicas, sino que simplemente dice, bueno, mirá, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, me gusta esto, me gusta tener libertades individuales y me gusta que el Estado no me meta la mano en el bolsillo porque es mi trabajo y yo voy a decidir qué es lo que quiero hacer conmiguita. Y bueno, o sea, solo como que va entendiendo cuáles son las ideas que quiere seguir y por ahí, bueno, encuentra diferentes fundaciones o instituciones que predillen, no, sino que promulgan y promueven nuestras ideas y es genial que eso suceda también, cada vez hay más en Argentina y me parece que está genial. Pero de hecho, también pasa que, como digo, hay gente que quizás no sabe que es liberal y quizás no le interesa tampoco saberlo. A mí me pasa que en mi familia, que de hecho también vi que estaba mi hermano por ahí, se habrá ido porque le habrá aburrido esto. Mi papá es médico, mi hermano mayor es ingeniero, el otro también está estudiando bioingeniería y yo soy la única que salió por la rama social, a ellos jamás les interesó la política. En mi casa nunca los domingos nos sentábamos en la mesa a hablar de política, pero bueno, a mí me empezaron a gustar estas ideas y me fui yo comentando estas cosas en la familia y había sido que mi papá piensa igual y mi hermano también me pregunta algunas cosas y ahora mi hermano lee algún artículo y me dice, che, ¿por qué pasa esto? Y es genial que se vaya dando esa situación, creo que antes no pasaba, pero porque tampoco quizás el contexto no notaba la importancia de la política. Por ahí la gente antes creía que la política era, se vinculaba solo a política partidaria y en realidad todo lo que pasa en nuestra vida es política. Entonces creo que nos empezamos a dar más cuenta de eso. Totalmente de acuerdo. Y decime, ¿qué aconsejarías vos para de acá al futuro seguir con esta batalla cultural e ir ganando batalla por batalla? Sí, yo creo que también, a ver, primero hay que entender que hay un branding alrededor de la palabra derecha y la palabra izquierda. Sabemos que la derecha siempre está vinculada a lo que tenga que ver con la dictadura, lo que tenga que ver con la pobreza, lo que tenga que ver con la miseria. Y la izquierda va a estar siempre vinculada, no importa lo que suceda, no importa la cantidad de gente que se muera en revoluciones y demás, siempre va a estar vinculada a la libertad, a la paz, a la sensibilidad social. Bueno, o sea, nosotros creo que tenemos que empezar a, justamente como decía antes, agarrarnos de estas causas que son causas que tienen que ver, que tienen relación con las ideas de la libertad y empezar a hablar un poco de eso. También creo que hay cosas que no tenemos que hacer, como liberales esto ya yendo más a consejos de comunicación, seamos o no, nos guste o no la política o los debates, me parece que es interesante mencionarlo, que en realidad hay cosas que no tenemos que hacer, como por ejemplo, atacar por atacar o justamente defenderse porque atacan. Que esto es muy clásico en redes sociales. A mí me parece que la realidad es que, por lo menos en nuestra tarea de difundir las ideas de la libertad, creo que no tenemos que perder tiempo. Ya basta de, o sea, así como dicen los trolls macristas y los trolls quichineristas, basta. Ya sabemos que cuando se empieza a repetir mucho un discurso como lo echaron a mi primo, no hay que darle bola. Ya está, hay que seguir de largo porque además no vamos a convencer a nadie. Y lo otro que también siento que es un pecado liberal, así como hablábamos de los errores que tenemos, es que nos encanta hablar para terceros. O sea, nos encanta hacer lo que hacemos para que nuestros amigos nos vean. Nos encanta contestar un tweet a un quichinerista con un testamento así de largo y un hilo de 15 tweets y después le hacemos captura a cada tweet y se lo mandamos al grupo de WhatsApp. Ay, miren qué groso que soy. O sea, basta. No convencemos a nadie así. ¿Entendés? La idea me parece que es empezar a convencer a más gente porque nuestro grupo de amigos de WhatsApp ya sabe que somos liberales y algunos ajenos, ajenos a los grupos políticos, digamos, los compañeros de trabajo o la misma familia y dicen, bueno, sí, ya entendí, calmate un poco, me cansa, me abruma. Y también un poco... Un tema a mí que suena así, ¿eh? Sí, sí. Cuando, mira, yo me he ido de grupo de WhatsApp porque estaba harta de las que lea y de las tweets y de ver quién tiene razón y quién no. Imagínate, también lo que nos pasa es eso, ¿no? De que como liberales nos indigna que otro liberal no se indigne por lo mismo que me estoy indignando yo. ¿Cómo lo vas a estar de acuerdo? Nos empezamos a pelear y, ay, Dios, o sea, si no nos convencemos entre nosotros y si no llegamos, no tratamos de tener un ideal en común, al menos, es imposible que queramos convencer a los demás. Y justamente como tenemos tantos problemas de llegar a la televisión, de llegar a los medios, de que algún hilo con ideas liberales sea espectacular en las redes sociales, me parece que tampoco está buena la idea de atacar para ganar fama, ¿entendés? Que lo he visto en muchos liberales y creo que por ahí puede resultar bien, por ahí resulta mal. Mi consejo es, ante la duda, no lo hagas. No sabemos qué resultado puede tener. Y además lo que sucede con eso es que te ganás fama por atacar a alguien del bando contrario, si querés. Y lo que lográs es ensuciar tu imagen porque ya te vinculan con algún tipo de personalidad especial y que puede darte éxito o no, insisto. Y también ensuciar la imagen del liberalismo en sí y de la misión que nosotros tenemos a la hora de divulgar nuestras ideas. Claro. Contestando a un mensaje que lo leí y se perdió por ahí, que decían que bueno sería que haya postcards, paso un chivo ya que estoy. En el club tenemos canal de YouTube, las redes sociales, el postcard también tenemos, así que contáctense con nosotros por medio de cualquier red social y le pasamos todos los links, todo para que puedan escuchar. O sea, creció tanto el club que imagínate ahora tenemos una sobreoferta de cosas. Es hermoso, es hermoso. De hecho estoy leyendo, me perdí un montón de comentarios porque yo soy dale que hablo, hablo, hablo. Y no estoy leyendo, hay un montón de gente saludándome que los extraño un montón, extraño al grupo de Corrientes, extraño a la gente de Asunción, que veo que hay varios también. Te recordamos con cariño. Ay, gracias, yo también. Te recordamos con cariño también. Fueron mi primer familia liberal. Literalmente, porque en mi casa nadie hablaba de esto. Y bueno, también igual, ahí hablamos un poco para retomar un poco el tema, hablamos de los no, de las cosas que no hay que hacer. Y lo que creo que sí tenemos que hacer, que es súper importante también hablar de esto, es, primero, cada vez que vamos a discutir con un progre o entre nosotros mismos, es súper importante mantener la calma. El surdito, como le decimos nosotros, despectivamente. No, el progre lo que busca es siempre decirte, ay, vos estás lleno de odio. Y otra vez pasa esto de él que decía antes, de que entre liberales nos indignamos por las cosas que el otro liberal piensa. Entonces es como siempre, mantener la calma y entender que no hay que perder tiempo en las cosas que sabemos que nos van a estresar. A mí me estresan. O sea, realmente me salí de grupos de WhatsApp porque ya me superaba la situación de estar discutiendo todo el tiempo. O sea, tengo cosas más interesantes que hacer en vez de estar discutiendo esto. ¿A quién convenzo? Y justamente hablando de convencer, me parece que lo otro que tenemos que hacer es elegir la batalla, elegir el tema al que queremos apuntar nosotros y justamente educarnos, ¿no? Empezar a leer un poco más de las cosas. No para después decir no, porque como leí en la página 76 del camino a la servidumbre, basta, nadie le importa. Si no, simplemente la idea es elegir la batalla y entender a dónde voy a canalizar mis energías, mis esfuerzos y ver si voy a tener algún tipo de resultado en particular. Y justamente con elegir la batalla uno también elige el adversario. Por ahí sabe que hay uno en particular que va a ser imposible hablar. Nosotros ya, cada uno tiene identificado quiénes son, sean liberales o sean de la ideología contraria o que no tengan ningún tipo de ideología confesa. Y bueno, saber que si no nos va a llevar a ningún lugar y si nosotros mismos no tenemos nada importante para decir, la verdad es que hay mucha gente diciendo para va en las redes sociales, para ser un inútil más, un idiota más en redes sociales, mejor me quedo callada, dejo que otra persona hable. Y lo último también es, más que nada, ser conciso y ser breve. Empezar a entender que quizás hilos de 20 tweets, no sé si quiero leerlos. A mí me pasó que hace poco, bueno, hace poco no, hace ayer, hace dos días, no me acuerdo, un compañero de la oficina, con quien tengo bastantes diferencias, subió una captura de pantalla del chat del edificio y una chica decía, bueno, que tenía dos ajíes y los quería cambiar por cebolla porque no come picante. Entonces la otra chica le dice, ah, buenísimo, yo te los cambio, a mí me gusta picante. Subo una captura de esta conversación, este chico, y pone, se cae el capitalismo, esto está pasando ahora mismo en el consorcio del edificio, right now. Y yo respondí la historia y le puse al revés. Capitalismo en su máxima expresión, intercambio de valor por valor, beso. ¿Qué pasó? O sea, no le expliqué lo que significa el capitalismo y que en realidad la concepción del dinero, que qué sé yo, y que los bienes materiales. Nada, cero, le dije eso, y ¿qué logré? Que el pibe borre la captura. O sea, ya está, hashtag yo ya gané. Borró la captura porque se dio cuenta que estaba diciendo pagadas. Entonces como que quizás siempre resulta mejor, resulta mejor esto de ser directo y decir, mirá, ¿querés seguir hablando? Podemos seguir hablando, pero con esto creo que ya es suficiente. Está bien. Y decime, Orne, en tu formación estamos con el club en una campaña en estos tiempos de cuarentena de recomendar libros. Decime, ¿qué libro creés que te marcó, ya sea como liberal o como persona, que vos recomiendes a la audiencia? Bueno, mirá, justamente a mí me gusta mucho la comunicación. Me gustaron mucho dos libros en particulares que también tenía la idea de recomendarlos ya que estábamos y no me llegabas a preguntar. Uno es de un tuitero que me gusta mucho, que es Gustavo Iberhausen, arroba mis odios, por si lo quieren seguir, que se llama Manual para demoler progresistas. Él es un tuitero con mucho humor, creo que tiene adhesión a las ideas de la libertad. Arroba mis odios, es en Twitter. Y su libro se llama Manual para demoler progresistas. O sea, si de eso ya no te da una idea de cómo piensa, me parece que estamos un poco perdidos. Y justamente tiene, en este libro justamente es un manual, pero tiene mucho humor. O sea, me encantaría que nosotros como liberales podamos comunicar así, porque la verdad es que te hace reír un montón y como liberal mismo te hace sentir un bobo de cosas que por ahí no te diste cuenta y son tan obvias. Y si vos no te diste cuenta, ¿cómo el otro se va a dar cuenta? Entonces vas cayendo en la cuenta de que la solución a nuestras ideas es, o la solución a que entre más gente al liberalismo, es hablar con humor, hablar con las emociones. O sea, los sentimientos puede ser humor, puede ser, qué sé yo, empatía, lo que sea, pero siempre apelar a ese lado emocional, porque tenemos un montón de victorias, como decía antes, y tenemos un montón de causas que logran generar empatía. De hecho, una frase en ese libro dice que lo único que nos queda en una discusión con un progre es preguntarle que si la izquierda sigue sumando muerte, sigue sumando miseria, sigue sumando fascismo, ¿por qué en realidad perseguir solo a la derecha? Se dice cada vez la izquierda quien justamente acumula más este tipo de cuestiones que tanto se quejan. Y es un libro que es muy interesante. Preguntan acá en el público qué autor es, parece que no escucharon el nombre. Ahí Maury Ayerli contestó, Gustavo Biberhausen, arroba mis odios, esa es la cuenta en Twitter. Así que, de verdad, de hecho tiene un montón de seguidores, y es genial que alguien así pueda también replicar nuestras ideas. No sé si nuestras ideas son sus propias ideas, está claro, pero es genial que podamos encontrar esa beta de humor, y que nos enseñe también cómo podemos comunicar nosotros. Yo creo que la fórmula es intereses más sentimientos más fundamentos, pero que esos fundamentos no sean tecnicismos y que no sean tampoco insultos, porque también es lo que nos sucede, que tendemos a insultar porque ya nos tienen hartos, y la verdad que eso no nos lleva a ningún lugar y nos expone también. Bueno, y el otro libro, me quedé con dos, eran dos. Uno era Manuel para demoler progresistas, que es de Gustavo Biberhausen, y el otro es el de Gloria Álvarez, de cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conservador. Ambos libros están muy buenos. El de Gloria tiene muchos argumentos que son muy interesantes, porque también tienen argumentos sobre cultura, sobre ecologismo, sobre feminismo, que está bueno saber cómo te podés defender, más allá de la oratoria o de la técnica que tengas que hacer en tu respuesta. Está muy bueno saber qué contenido tenés a disposición, que es muy distinto al libro de Gustavo, que ofrece más algo humorístico e histórico. Está bien. Bueno, Orne, para ir cerrando esta entrevista, ¿alguna conclusión que quieras sacar de todo lo que hemos hablado? Apelemos más a los sentimientos, no seamos tan... Entiendo que muchos de los liberales son economistas, son políticos, son abogados. Nosotros sabemos, está claro para nosotros que la libertad es respetando las instituciones y respetando el Estado de Derecho, pero también empecemos a entender y a comunicar un poco más qué implica eso y cuáles son los beneficios de justamente respetar las instituciones, respetar la democracia y respetar el Estado de Derecho. Me parece que ya entendimos lo que es la inflación, ya entendimos lo que son los mecanismos de intervención estatal, ya está, ya estamos con eso, vayamos a las emociones, porque creo que es lo que vemos que tiene buenos resultados. Bueno, muchas gracias Orne por este tiempo, te recordamos con mucho cariño en el club, un gusto haber hablado con vos. Más adelante seguramente te volveremos a contactar para ver cómo evolucionó esto de las ideas. A ver qué relato nuevo hizo la izquierda con el coronavirus, por ahí nos encontramos, no sé, con que crearon un monstruo neocapitalista, neoliberalista, y bueno, tenemos otro tema para hablar. Sí. Yo creo que tenemos varios, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar al público con ganas de más en esta oportunidad. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Como siempre. Por supuesto. Nos estamos viendo. Le recuerdo al público que mañana Francisco Paseán va a entrevistar a su primo Franco Paseán. Los dos son físicos. Uno estudió en el IAMT, creo que es el que se llama. Una de las universidades más prestigiosas que tenemos en Argentina. Y va a estar muy interesante justo en el Día de la Ciencia, así que no se lo pierdan. Data Science, dicen acá en el, entre los comentarios. ¿Qué cosa? Data Science. Franco Paseán, señor. Data Science. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Nos veremos mañana a las 21 horas de estar conversando con el club. Y a las 23, Perspectiva Joven, el programa de los jóvenes donde charlan jóvenes con jóvenes. Gracias nuevamente, Orne. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.